Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Alejandra, en el video de hoy vamos a probar unos productos nuevos de Samy que desde que los vi cuando los publicaron me parecía que me llamaban mucho la atención, que estaban como muy bien pensados y me parece chévere venir a probarlos con ustedes, usarlos por primera vez juntos, hacer un look y ver qué tal me parecen El primero de ellas es una paleta nueva que sacaron de varias versiones, yo tengo la que es Queen, esta es una paleta para ojos y rostro Vienen estos colores, tenía muchísimas ganas de probarla porque la verdad es que los colores si me llaman bastante la atención Este, recuerdo mucho que cuando la fui a comprar se veía café casi que oscuro y acá ya debajo de las luces y tal puedo ver que es como un vino muy oscuro Trae cuatro colores mate que son estos dos y este y este, estos dos son como shimmering en rubor que también tiene visos brillantes El bronzer que es mate y el iluminador Y también pensé en comprar este iluminador en barra que lo había visto ya hace ratito y estaba muy antojada de un iluminador en crema o líquido Todavía pues no tengo el líquido pero quería empezar a utilizar más en crema y sabía que no tenía ninguna marca colombiana Entonces pues me me di a probar este, sé que esto viene por tonos pero si lo estoy en este no estoy segura Ah ok, este es el tono Moonlight, es como un rosita medio nariz, se ve bastante lindo Creo que lo mejor que puedo hacer es comenzar con los ojos porque quiero utilizar algunos de los colores más oscuritos Y evitando que se me dañe también el tema de la piel, entonces voy a dejar la piel de última y voy a comenzar con los ojitos Voy a poner una capa muy delgadita de corrector, en realidad esto es una base en crema, es una paletita de bases que tengo Pero cumple la misma función que un corrector, no es muy cremoso, de hecho es un poquito seco Así que teniendo el párpado graso pues me facilita un poco la aplicación, no se va a correr tan rápido Ahora voy a tomar este color clarito que es mate para sellar el huesito de la ceja y empezar ya después a poner color Voy a llevarla un poquitico hasta la esquina interna del ojo para garantizar que esa partecita me quede clara Y ningún color que ponga adicional se pegue ahí en esa esquinita y pues la oscurezca o algo Ahora para empezar con las sombras creo que voy a empezar con este, voy a utilizarlo como un color de transición en la cuenca No la voy a llevar hasta tan adentro sino que voy a dejarla como de la mitad hacia afuera Tal vez con el problema que casi siempre me encuentro con el tema de sombras colombianas es que son un poco difíciles de difuminar Entonces hoy estoy dándome cuenta que han mejorado muchísimo eso, la fórmula está muy muy cómoda de aplicar Ahora que ya tengo ese color creo que voy a pasar de una con el vino No estoy muy segura que voy a hacer, creo que quiero hacer como un halo, pero bueno no estoy segura Voy a intentarlo a ver que tal me sale Voy a coger una brochita que es angulada, muy suavecita Lo que va quedando en la brocha lo voy poniendo como un poquito en la cuenca Pero créanme que ya ahí no hay como un full pigmento Y vuelvo también con la grande para evitar que como que se me salga de control este borde acá Ya con eso entonces antes de poner el brillante quiero poner esto como prebase Porque también dice que se puede utilizar como sombra en barra o como iluminador facial Entonces quiero intentarlo, voy a poner un poquito acá concentradito en mi mano La razón por la que lo hago así es para evitar que la barra del iluminador se manche con alguna otra sombra que tenga ahí La verdad se ve bastante bonito, creí que iba a ser como más difícil de difuminar Pero me sorprendió, está muy cómodo de usar, no se siente pesado en el párpado tampoco Ahora para seguir con la onda de ese brillito voy a utilizar este, creo que es el que mejor sale en esta ocasión Ahí está, se ve un poquito mejor, es como un rose gold muy lindo Voy a utilizar una brocha plana, vamos a ver que tal funciona en el... ¡Oh! Se ve más cálido en el ojo de lo que se ve en la paleta Es como un poquito más rosita o amarillito, doradito, no sabría yo como explicar colores Pero si es muy rose gold Voy a volver con un poquito del color vino Y voy a pasar muy poquitico sobre las áreas que de pronto la sombra brillante alcanzó a tocar de la parte oscura Siento que esto es como una smokey eye pero muy sutil, o sea sin utilizar un negro muy fuerte ni haciendo el ojo tan oscuro Sino como un humadito tal vez Pensé que era mejor esperar hasta el final del look o del maquillaje como para empezar a dar mis opiniones Pero déjenme decirles que estas sombras me dejaron como sin palabras, honestamente están muy 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 bien de calidad Es la primera vez que me pasa con una marca colombiana que no le veo el pelo Pero esa sombra shimmer parece mantequilla, es que al tacto parece crema, es una locura Y miren lo lindo que quedó con esa barrita debajo Un maquillaje de ojos como para la noche sin hacerlo muy oscuro y muy pesado Voy a dejar el ojito hasta ahí, no quiero dejarlo muy pesado Para delinear voy a utilizar el Perfect Eyeliner de Samy En realidad no voy a hacer un mega ojo cut eye, nada así Y solamente quiero hacer una línea de base para poder poner las cestañas que estén así que se vean Ya con los ojos voy a pasar entonces a empezar con la piel Y manteniéndonos en el tema de Samy voy a utilizar la crema iluminadora de ellos Esta es una crema hidratante luminosa Voy a ponerla por todo el rostro porque me encanta como se ve Hacer que la piel sea como más suavecita O por lo menos hacer la sensación que a mí me da Como tengo unos ojos bien ahumados, un maquillaje como más pesadito Voy a utilizar bases hoy, entonces voy a combinar dos que me gustan mucho Uno es la Bromar de La Girl, este es en el tono natural De hecho el tono me queda bien pero es un poquito más claro Entonces voy a echarle unas gotitas de la First Scene de Atenea Voy a mezclarlas acá como en el dorso de mi mano Voy a empezar con puntitos Y en la medida en que vean que necesito más voy a ir poniendo más Yo creo que ustedes son testigos que me han pasado muchas veces Que pongo mucha base para arrancar Y luego mientras difumino me doy cuenta que quedé con una cobertura muy alta Para la que estaba buscando Entonces creo que esta técnica después de los punticos O no técnicas, sino como tip Para hacerlo por punticos Hace que sea como más fácil tener control de la aplicación de la base Y tú te vas dando cuenta que en realidad no necesitas tanto Ya cuando he terminado con todo el rostro Como pueden ver no se ve nada pesado Como se veía antes cuando he aplicado otras bases Voy a tomar lo que quedó Voy a jalar un bordecito como calentándolo con la brocha Y voy a volver en las partes Que yo sé que puedo poner un poquito más de cobertura Como estoy utilizando una base que es súper mate La prebase luminosa hace que sí se vea mate Pero no se vea seca O al menos esa es mi experiencia Ahora voy a pasar con el corrector Voy a utilizar igual mi paletita de bases en crema Para tomar un color que es muy parecido al de mi piel Y con este voy a empezar a aplicar el corrector En realidad este solo lo pongo como en la esquina interna Que es donde está más oscura la ojera Y ahora para iluminar ese área Voy a poner un poquitito del Cover Dreaming de Ame En el tono L102 Este es un poquito más claro Y ahora voy a aplicar esto como iluminador De nuevo, como no quiero que se unte de otros productos que hay en crema Voy a utilizar una brocha más pequeña Que no tiene ningún producto en crema ahí Y lo que voy a hacer es esto Les parecerá súper pendejo Pero la verdad es que no quiero que se manche el producto en la base ¡Oh! ¡Qué lindo! Muy natural Oigan, qué iluminador tan bonito Tan pero tan bonito Si pudiera decirles que se compren algo ya Comprense este Si son como de mi color de piel Les va a quedar muy bello Este es el tono Moonlight Moonlight Parece casi como si tuviera la mejilla húmeda, ¿saben? ¡Wow! ¡Qué bonito! De verdad, qué bonito ¡Ay! ¡Quiero hacer algo! Voy a pasar ahora con el bronzer de la paleta Creo que estoy muy ansiosa por probar ese rubor Se ve muy bonito Voy a poner este bronzer a ver qué tal Miren que no me había fijado Pero al sentir la textura de este bronceador Me di cuenta que el mate que ellos ven en por unidad No es tan pigmentado A menos de que le hayan cambiado la fórmula recientemente Porque la que yo tengo pues no es así como muy bien O sea, tengo que poner Pasar la brocha mucho para que quede bien cargadita Me encanta cuando se pegue Me preocupa un poco que se vea manchadito Entonces voy a pasar igual con la brochita de polvo Para bajarle un toque de intensidad Pero que se instala bastante bien Y ahora sí vamos a probar el rubor ¡Holy shit! Empezó a llover Así que si escuchan algo Son las gotas de la lluvia Yo estoy... ¡Ay, muy bien! ¡Wow! Es muy pigmentado No debería porque ya tengo Pero bueno, como no quiero pasarme Voy a ponerlo a toquecito Si ven que estoy mirando para allá Es porque acá tengo el computador Y está conectado con la cámara Y lo que se graba acá se ve allá Entonces como que yo puedo ver así Más o menos grande cómo se ve ¡Mi Dios! Bien, estoy Pero sin palabras Este que pusimos el más frito arriba En el párpado inferior Pero no lo voy a llevar hasta adentro Sino como hasta la mitad Si ven esta rayita que le hago acá Como así afuera Como que no pega de una con el loco Yo sé que se ve chistoso Pero cuando miro de frente Parece una sombra de las pestañas Como si tuviera casi las pestañas tan pesadas Que están haciendo sombra Y siento que se ve genial De hecho este tip se lo vi A una nena que estaba haciendo videos De historia del maquillaje Y estaban hablando de como El maquillador de Marilyn Monroe llegó a hacer como El maquillaje de ella A diseñarlo Y una de las cosas que hablaban Era esto Eso hacía que las pestañas de ella En cámara se vieran como Como esos ojitos medio adormilados Como algo así Ya habiendo terminado el maquillaje Creo que ya puedo dar mi opinión Sobre los productos Si pudiera decirles Que se vayan a comprar algo A ojo cerrado Es este El lápiz iluminador O el stick barra iluminadora Es muy 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 fácil de difuminar Más allá del brillo Lo que parece que trae como plus la marca Es que la fórmula se difumina tan bonito Que cuando lo pones sobre otros productos Funciona muy bien Cuando lo pones en los ojos Funciona muy bien Cuando lo pones en el cuerpo Funciona muy bien Entonces como que Es un producto con el que vas a la fija Es muy difícil pasarte con esto A menos de que Pues ya le des mucho La paleta La amo Es hermosa El rubor está increíble Las fórmulas de todo Son bastante suaves De este tipo de paletitas Ellos tienen otras versiones Creo que está este Y si no estoy mal La otra se llama como Goddess o algo así No estoy segura Como con Sammy En todos los videos que hago de ellos Salgo muy contenta Excepto por el que hice La base Que es la base De pronto Esa sería como La única recomendación Que la marca le pusiera Un poquito más de esfuerzo El tema de las vitrinas Y el visual merchandising Que llaman O sea como la forma En la que es el display De los productos Creo que eso es clave Yo no sé si ustedes Se han dado cuenta Pero cuando entran A un formato La sección de Catriz Es hermosa Y la sección de Essence También Ellos Estas marcas Tienen como unos Parámetros Muy bien establecidos Sobre cómo Exhibir sus productos Y eso es clave Sería lindo Que la marca le pusiera Un poquito más de esfuerzo A esto Porque estos productos De verdad Que valen mucho la pena Y muchas personas No saben que están ahí Porque están puestos Como si los hubieran puesto Pues en almacenaje Pues en bodega Uno encima del otro Tú no ves los colores Tú no sabes qué hay Espero que les haya gustado El video Me encantó probarlo Me encantó el maquillaje Como quedó Estoy feliz La plata no se perdió Recuerden que me pueden encontrar En redes sociales En Instagram Como Como Alega Lindo Maquillaje En TikTok Como Alega Lindo Maquillaje Si te gustó este video No olvides darle like Comentar Y suscribirte a este canal Tenemos video nuevo Todos los miércoles Entre 6 de la tarde Y 8 de la noche Entre esas dos horas Van a haber un video nuevo Y no siendo más Entonces muchas gracias Por acompañarme En el video de hoy Les envío un abrazo Tiantesco Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!